Ya se termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y esta es la opinión del Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles. El presidente saliente, López Obrador, recibió un país en condiciones difíciles, condiciones serias, por eso el pueblo, otra vez vuelvo a decir, depositó su esperanza en él. Se encontró un país difícil, en situaciones difíciles, pero yo tengo la impresión y la opinión de que deja un país peor. Y respecto a lo que se espera del cambio de administraciones municipales en Jalisco, dijo esto. La comunidad espera siempre de sus gobernantes que estén a la altura de las necesidades que vive cada comunidad. Que sean honestos, que sean servidores de todos, que sean sensibles a las necesidades y que sirvan. Que eviten dar la impresión de que llegan a un puesto para servirse de él o para servir sus intereses o servir su grupo.